Estos dos funcionarios de la UCR asistieron a la quinta Feria de Tecnología. Rodney es investigador del CIMAR y Julio trabaja para el Centro de Investigaciones Geofísicas y ambos reconocen que los insumos adquiridos en la feria les servirá para desempeñar sus funciones. Parece muy interesante las charlas que se están impartiendo, en especial en algunas que tienen que ver con la computación de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque eso se asocia mucho a los trabajos de investigación que estoy haciendo en el CIMAR, de simulación numérica del océano. Y los expositores que está trayendo el Centro de Informática durante estas semanas son expositores de nivel mundial. Siempre es importante estar actualizado en qué novedades van saliendo, principalmente en mi área que es la informática. Entonces, mantener fresco ese conocimiento siempre es muy importante. Y es que este 2019 la feria tuvo una particularidad. Además de presentar proyectos y tecnologías novedosas, el componente de capacitación fue exitoso. Sí, traemos lo último en la tecnología portátil, en los equipos portátiles de 15 y de 13 pulgadas y también en los iPads. Y ofrecemos drones, ya se le han vendido bastantes a la UCR, sobre todo a la Escuela de Geografía. Ellos han comprado varios modelos, entre esos a la Inspire 2 y el Mavic 2 también. La feria tuvo lugar en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación.